¡Feliz día para todos! Nuevamente con ustedes, caiga quien caiga a través de tu canal de YouTube, Factores de Poder. También estamos a través de AvilaRadioOnline.com, Azúcar FM y la Red Nacional de Televisión Venezolana en Brasil. Mi nombre es Ángel Monagas y como siempre las bendiciones del Padre Celestial y que la fuerza los acompaña. Y tenemos con nosotros, ahí lo tienen ustedes, al amigo Gervis Medina. Él es politólogo, analista político, reside en el frío Perú. Y es un seguidor, vamos a decir así, del fenómeno político libertario. Es decir, de estos candidatos, pudiéramos decir, del renacimiento de un movimiento libertario en toda América. Y en especial le hemos visto con dedicación el tema de Argentina. Gervis, feliz día para ti. Hoy es, para aclarar, hoy es jueves 12 de octubre, día de fiesta en Venezuela. Pero no en el resto. No en el resto. En Venezuela y en España. Ah, y en España. Sí, pero lo que pasa es que en Venezuela, en Venezuela, ¿cómo es que lo llaman los chavistas? El día de encuentro de dos mundos, creo, ¿no? Una cosa así. Nosotros le decíamos el día de la raza y eso nos lo cambiaron también, también. Gervis, buenas, buenas, buenas para ti. Y mira, he visto que has estado analizando el fenómeno de Javier Gerardo Milei en Argentina. Un personaje enigmático, ya no, pero que empezó siendo enigmático. ¿Qué está pasando en la Argentina? Que un hombre como Javier Milei, prácticamente sin pasado político, prácticamente sin experiencia política, salvo ser diputado. Y creo que asesoró a un candidato, por cierto, militar o que fue militar en algún momento. Un hombre sin experiencia político, partidista y de gobierno. ¿Qué está pasando en la Argentina? ¿Está ganando las elecciones Javier Milei? ¿Cómo ves el personaje? Realmente a Javier Milei lo conozco desde hace años, ¿no? Antes de la pandemia, yo estaba haciendo unos cursos en la Universidad Oriental de Argentina, ¿no? Vía remota. Y un día vi unas clases de economía política del doctor Javier Milei, doctor en economía, y me pareció interesante, me metí. Y me llamó la atención, sobre todo por lo apasionado, lo loco, lo apasionado, vamos a definirlo así, de cómo daba la clase y cómo hablaba y defendía las ideas del liberalismo. Me llamó la atención porque tú sabes que tanto tú como yo somos apasionados por ese tema, ¿no? Y el tema político como tal. Entré a dos clases y me hizo clic. Comencé a averiguar, vi en las redes sociales y él iba a la televisión, específicamente a la televisión desde el año 2017, a hablar de los temas políticos. Hablaba del tema cuando estaba Macri en funciones, los errores de Macri, que si no enderezaba por este lado o por el otro lado. En fin, todo el mundo le caía a palo al cristiano. Y el cristiano se defendía, se defendía con argumentos, con argumentos teóricos, créeme, y quedaba bien puesto. Hasta que un día un entrevistador le dijo, mira, Javier Milei, vos vas a quedar en la política. Y él se quedó callado. Dos años después, sorpresa, se lanzó a la diputación de Cava, lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, y nadie lo tomaba en cuenta. La gente pensaba que era un loco, que esto, que lo otro, que no iba a lograr nada. Señores, y ganó con 14 puntos. Qué algo enigmático un liberal. 60 años pasaron para que un liberal entrara al Congreso de la República de Argentina. Y ahí rompió las expectativas. Desde el fenómeno político, yo lo defino como el verdadero cisne negro, porque él antes de ser diputado ahorita, no militó en partido político, no estuvo en función pública, siempre se dedicó a su actividad privada, que asesorando empresas, en el gobierno de Macri se le acercaron para dar unos tips, le pagaron su dinero como asesor externo. Él nunca estuvo en función pública. Entonces, se lanza, gana con 14 puntos, y se sienta en un curul siendo libertario, que es lo enigmático, lo que tú dices, lo enigmático es que sea libertario, no que sea un loco de carretera, porque locos son todos en Argentina, ¿no? Una sociedad que quiere locos en el poder y unos locos que quieren una sociedad sumisa. El tipo fue creciendo, creciendo, y ¡pum!, se lanza a la presidencia de la República. La gente pensaba que en las PASO, que son las primarias abiertas, obligatorias, se lanza con un partido que él fundó, la libertad avanza, y sorpresa, gana con 7 millones de votos. Eso representa más o menos el 30% del padrón que participó, que es 60% del padrón electoral, que a su vez es 35 millones de votantes. Estamos hablando de una masa grande, casi 70% de participación logra 7 millones. En mi criterio, en mi análisis cuantitativo y cualitativo, ya Javier Milei ganó. Pero la pregunta, que sé que me va a decir, ¿pero ganó las elecciones prensiales? No, ganó la postura política, porque ya él se posicionó, ya él es un nombre en Argentina y en América del Sur y en otros países de otros continentes. Es un referente libertario, con unas ideas en lo macroeconómico para enderezar la economía política de Argentina. Ahora, tú dices rompe esquema, o sea, definitivamente rompió un paradigma. Pero, bueno, tú lo sabes mejor que yo, el peronismo en Argentina es una cosa rara, porque el peronismo es mucho más que una postura ideológica. Hay peronistas de derecha, hay peronistas de izquierda. Él tampoco tiene relación con el peronismo, o sea, no quiere tampoco el peronismo, no ha pertenecido al peronismo, que sería también bastante insólito en Argentina, ¿no? Una de sus funciones es que él no cree en la casta política. La definición de casta política es todo aquello que haya participado y que participa hoy día en el gobierno y le añade el sector privado que está enchufado con estos factores de gobierno y a quienes denomina a los ensobrados, que son los periodistas que cobran pautas publicitarias en favor de candidatos, de políticos y de gobierneros. Entonces, él ataca a la casta política, incluyendo el peronismo, el kirchnerismo, el macrismo, fíjate, el macrismo que es lo más reciente, y por supuesto, a Takamasa, a Bullrich y a todos los que han estado con 30 y hasta 40 años en el poder. ¿Qué dice Jorge Lanata? Que es un personaje también, vamos a decir, de los más compiscos comentaristas argentinos sobre Milley. No he visto opiniones de este señor periodista sobre Milley. Mira, en lo que es la parte mediática, vamos a dividirlo en dos factores. Los que están en favor de Javier Milley y los que están en contra de Javier Milley. ¿Quiénes están en favor de Javier Milley? Bueno, estos periodistas jóvenes que se han dado la tarea de investigar las posturas políticas, las posturas económicas, los fallos que han habido en los gobiernos anteriores y en estos gobiernos actuales. Entonces, son los que ciertamente le dan lobby, los que le dan espacio publicitario y todos estos están en el sector privado. ¿Quiénes están en contra? Bueno, los que no están con la postura de Javier Milley, porque lo tildan de loco. Lanata es uno que no se sabe si está en favor o en contra, pero se le ve la postura de que no quiere a Javier Milley para presidente de la República. Dice que es un loco, que sus ideas no concuerdan con el tema político argentino, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Javier Milley, desde el punto de vista numérico, él está ganando las elecciones en Argentina, por supuesto. Una elección donde él necesita, como me explicabas tú en una conversación que tuvimos en el pasado, él necesita sacarle 10 puntos al que vaya de segundo. Es decir, ganar con más del 50 y sacarle por lo menos 10 puntos al que va de segundo. Ahí está la señora Bull Rey y está el señor Massa. No tiene estructura el señor Javier Milley, por lo menos conocida. ¿Qué puede pasar el día de las elecciones, que son el 22 de octubre? Por cierto, el día de las primarias acá en Venezuela. Y el día de cumpleaños de Javier Gerardo Milley. No lo sabía, no lo sabía. Uno como investigador tiene que buscar hasta esos detalles personalistas, porque vos sabés que la política es 95% de emoción y en un proceso electoral todo vale. Abrazar al viejito, cantar la fiesta de cumpleaños, todas estas cuestiones, todos estos factores antropológicos que se han estudiado y que sencillamente hay que aplicar. Ciertamente Javier Milley ganó, ganó desde la política. Se posicionó hoy día candidato en solo dos años. Burrish tiene 30 años en política. Massa tiene 35 años en política. Y el gobernador de Córdoba, Ney, tiene 45 años en política. Entonces, son unos dinosaurios. Por eso es que la definición de cisne negro le es aplicable a Javier Milley en el contexto político. Ahora, vamos a los números, vamos a los cuantitativos. Ciertamente, Javier Milley sorprendió a todo el mundo, hasta él mismo, en una entrevista que le hizo el Calvo Quebec. Le preguntó, ¿tú pensabas que ibas a ganar? Y él responde, mira, si te dijera que sí, estuviera mintiendo. Che, querido. Y confesó, hasta él quedó sorprendido, porque fue avasallante 30%, es decir, estamos hablando de un universo de 7 millones de votos. Por eso, mi criterio, cuando me preguntan, Javier Milley ganó, se posicionó. Ahora, que sea el presidente de la república, va a depender de factores numéricos y alianzas estratégicas que puedan existir entre Bullrich y Massa. Porque ya Javier Milley tiene su piso político y su techo político. ¿Cuál es su piso político? Bueno, cero, porque es novato, es nuevo. Comenzó con un averaje de cero y está bateando encima de los 30 puntos. Lo que he hecho en la investigación de medir nueve encuestadoras de Argentina, nueve encuestadoras famosas, a unos le dan 39 puntos, 35, 33, 37, etcétera, etcétera. Y si un promedio me da 33.3. Ese es su techo político. Su techo político está ubicado en 35% de la intención de voto. Pero vos decís, pero sacó 7 millones de votos. Sí, querido, Macri en el 2019 sacó 8 millones de votos. ¿Y qué crees que sacó en la primera vuelta? Apenas 10 millones. Y Alberto Fernández le sacó 12 millones. Es decir, logró el 48% de la intención de voto y ganó directamente. Es decir, no necesitó balotaje. Ganó en primera vuelta. La normativa argentina establece que para poder ganar en primera vuelta deben existir dos supuestos derechos que son independientes. Uno, sacar 45% de la votación total. Si Javier Milei saca 45%, ya es presidente de la República. Ahora, segundo supuesto. Si no logra los 45%, pero logra 40% y está por encima de 10 puntos del contrincante más cercano. Es decir, que Massa saque 30 puntos, él gana. No hay balotaje. Serían los dos supuestos. Si Javier Milei logra 35 a 39.99% de votos, entonces se iría a balotaje. Esa es la normativa ahí. ¿Por qué yo digo? Y es mi análisis. Análisis cuantitativo, análisis cualitativo. ¿Por qué él no va a ganar en primera vuelta? Y él lo ha manifestado. Voy a ganar en primera vuelta. Siempre lo repite. Pero creo que está lejos de la realidad. ¿Por qué? Su intención de voto oscila entre 33 y 35%. Apenas un millón de votos nuevos en la inscripción electoral son chamos. Ese es su universo a ganar. Es decir, que si ya logró 7 millones y digamos que el millón de votos es para él, tendría 8 millones. Y para ganar, créeme, son 12 millones de votos que no los tienen. Porque él fuera de Buenos Aires es nadie. En las demás provincias no lo quieren. Quieren a Bullrich. No quieren a Massa. Pero Massa, en las últimas encuestas de la semana, está por los 30 a 32 puntos. Es decir, que está cercano, compitiendo con Javier Milley con una diferencia porcentual entre 2 a 4 puntos. O sea, no tiene el panorama fácil. Tendría que él llegar a algunos acuerdos. Y el señor Milley, por sus propias palabras, aunque lo he visto cambiar, lo he visto flexibilizar. Le ha pasado un poco como María Corina, que ha flexibilizado en las últimas de cambio. Pero Javier Milley todavía dice que va a acabar con el Banco Central, que va a dolarizar la economía. Es decir, veo difícil que él pudiera llegar a acuerdos dentro de esos viejos, vamos a decir, políticos, como son la señora Bullrich y el señor Massa. Sería difícil lograr la unidad. Es decir, hasta qué punto a Milley no le pasa lo que le pasó al señor Jorge Hernández en Colombia. Por no llegar a acuerdos, no pudo capitalizar una mayoría en segundo vuelta. ¿Hay alguna sinonimia allí entre lo que pasó en Colombia y lo que está pasando en Argentina? Sí, ciertamente son cinco candidatos. Está la señora de frente de trabajadores de la izquierda, que no me recuerdo el nombre. Está un poco tostada, ¿no? Y el señor Sneij, que es el actual gobernador de Córdoba, donde está sucediendo el incendio grave, gravísimo que te dije ayer, que se ha desarrollado en las últimas noticias. Entre ellos dos apenas llegan a dos puntos. Si Javier Milley tendría que negociar antes del 22 de octubre, tendría que negociar con estos dos factores. Con la señora de frente de los trabajadores de izquierda, no hay vuelta porque ella es zurda. Pero con el señor sí se entiende, porque el señor tiene ideas de capitalismo, pero ciertamente un capitalismo inmoderado, ¿no? Él sí no está de acuerdo con la dolarización de la economía y con la desaparición del Banco Central de Argentina. Ciertamente podría entenderse entre ellos dos, pero entenderse con Massa o con Burrich, no. Ahora, te paso un dato. Él sí pudiera entenderse con Macri, quien fue presidente en el anterior periodo. ¿Por qué? Porque ciertamente Macri es de la centro izquierda y tiene unas ideas neoliberales, vamos a definirla así, que no es el concepto idóneo. Pero ciertamente tiene algunas cosas en similitud con Javier Milley y Javier Milley le ha tirado, digamos, unos flechazos y Macri también le ha devuelto los flechazos. Es decir, que se entienden a través de la mirada. O sea, que en política esas cuestiones, esas actitudes, uno las va sumando, esas lecturas del cuerpo. Entonces, entre ellos sí se entienden, pero se entenderían para la segunda vuelta, no para la primera, porque el tonto no va a ser Macri que su abanderazgo dejé la candidatura con 17 puntos para entregársela a Javier Milley. Eso no va a existir. Primero va a registrarte lo que tiene, además. Exactamente. Primero va a registrar, porque para eso está el balotaje. En esa idea es donde yo capto de que van a segunda vuelta, porque si no hay intenciones de negociar, de hacer alianzas estratégicas entre ellos, porque olvídate que con el kirchnerismo, que es más, aquí no representas el actual ministro de Economía. El responsable, por cierto, de todo este desastre económico que está sucediendo, que cuando hubo el primer debate estaba 630 pesos el dólar y antier, cuando hubo el segundo debate, estaba en 930. Mira el desastre, ¿no? Entonces, entre ellos no hay entendimiento. Pero pudiera, a través de Macri, sí entenderse y lograr unos votos, decir, a la militancia junto por el cambio que voten a Milley. Entonces, en ese factor. Hay una segunda idea que se me olvidó decirte, es el factor del discurso de Javier Milley. Javier Milley, ciertamente su discurso es apasionado y lo entendemos personas como tú y como yo, pero personas, digamos, de un mundo que no ha tenido experiencia en lo económico, no lo entienden. Entonces, ese mercado de votos que está ahí, dicen, y lo he recogido en las redes sociales, que para votar por un psiquiátrico y por un responsable criminal de lo económico, prefieren votar a Bullrich. Y si a Bullrich no pasa segunda vuelta, votan blanco. Que tú sabes que en Argentina se puede votar blanco. Y en las elecciones pasadas sacaron más de un millón doscientos mil en votos blancos. Un voto rechazo que no están de acuerdo con ninguno de los dos candidatos que están ahí. Y es un factor medible ahí. Entonces, el discurso ciertamente no ha bajado a las categorías sociales de menor capacidad intelectual o interacción económica. Entonces, no lo entienden. No lo entienden a Javier Milley. En ese factor de análisis es donde veo que Javier Milley está perdiendo en muchas de las provincias donde hay 60 mil votos, 50 mil votos, 30 mil votos. Porque allá se decide todo en las seis principales provincias. Entre ellas está el 72 por ciento de las de los electores. Y ahí es donde están las capitales. Algo similar a lo que ocurrió, por cierto, en Perú, ¿no? Que en pocas ciudades se decide la votación. Pero fíjate que hay una cosa que sí te iba a preguntar, que me parece extraña del señor Milley. Por lo general, los libertarios o los liberales son conservadores en los aspectos familiares. El señor Javier Gerardo Milley no es conservador. Es decir, está a favor de la homosexualidad en tanto y en cuanto dice que no es una enfermedad. Y que la gente tiene derecho a decidir, está a favor del aborto, está a favor de la legalización de las drogas. Eso también, pregunto yo, no lo sacará también del espíritu de los que creen en la corriente liberal. Pongo el ejemplo de Estados Unidos, donde los que creen más en la parte privada, los republicanos, son más defensores de valores muy estrictos desde el punto de vista familiar. Y los demócratas aquí, que la gente dice que son socialistas, creen más en las libertades. Y eso también pasa en Colombia, pasa en otras partes. Eso no lo entiendo de Javier Milley. Eso no lo aleja de una votación que hasta ahora ha sido natural para él. A ver, primero hay que diferenciar el concepto del liberalismo. El liberalismo, en cuanto a lo que defiende Javier Milley, es el liberalismo europeo y basado en Venega Lynch, que es a quien él cita permanentemente, que es el padre del liberalismo económico en Argentina. Venega Lynch establece que el liberalismo es respeto y restricto de la vida del prójimo. Con respecto a qué? A las leyes, a la libertad, a la vida. Entonces, cuando comenzamos a descomponer todo este concepto, Javier Milley no está a favor del aborto. Él nunca lo ha dicho. Eso han sido los operadores políticos, los operadores comunicacionales que han tergiversado su declaración. Lo dijo ahorita en el debate. Él está en contra del aborto porque él está a favor de la vida. Ahora, que vos quieras hacer con tu cuerpo lo que te dé la gana, eso es de un libertario. Ya, ya. Gozan en un haga, te declaras libertario y quieres ser homosexual, ese es tu problema. Quieres ser drogadicto, ese es tu problema. Pero eso sí, las consecuencias no las voy a pagar yo. A eso es a lo que él se refiere. Él está en contra del aborto. Él está a favor de que, o sea, él no tiene nada de prurito de que, o como lo dice él, y todo lo lleva al sector económico, porque todas sus cosas van con las teorías económicas. Él dice que él no tiene ningún problema de que tú te acuestes con otra mujer. O sea, en cambio, los socialistas sí, y a los capitalistas también le molesta más que tú te acuestes con otra mujer a que te cojas los reales. A eso es a lo que él se refiere. En cambio, él es libertario. No, yo lo digo porque incluso él es soltero, no tiene hijo, no se le conoce novia. Entonces a uno le entran y en una campaña electoral sacan todo a relucir. No, hace dos días hubo una entrevista donde él presentó a su novia, una cantilota, por cierto. Una voluptuosa que muchos de los operadores políticos le dicen que es una novia de mentira, que la contrataron para eso. El tipo Gonzalo Barrios en Venezuela hace muchos años. O Enrique Capriles hace muchos años. Así es. Bueno, hoy en día Capriles está lleno de muchachos y, por cierto, el hijo estaba bastante enfermo. Entonces tú descartas esa postura. Es decir, ahora entiendo. Hay hubo en todo caso una manipulación de los medios de comunicación donde hay una cierta mayoría de los que están en gobierno, por supuesto, como el diario La Nación, no así el del otro diario que vamos a decir que es el principal por encima de La Nación, pero que compiten, ¿no? Y así algunos medios en Tucumán, etcétera, donde donde él se ha desarrollado. En todo caso, fíjate que me pareció extraño porque Javier Milei de verdad sería un triunfo no solamente extraño, sino que rompería todos los esquemas porque ni siquiera el del Salvador, el señor Bukele, venía de ser alcalde de Salvador. No, este no, este no tiene, este no llega sin ninguna experiencia y hasta ahora todo indica que va a ser presidente si no hay segunda vuelta, porque si hay segunda vuelta, por supuesto, sería capaz. ¿Tú crees que si hay segunda vuelta, Javier Milei sea capaz de flexibilizar más en ara de guardar, de lograr una mayoría? Cosa que le acaba de pasar al señor Feijó en España, que perdió prácticamente porque había, tenía una piedra de tranca que era una parte de los que los representó, los apoyó. Y Sánchez, que está entregando todo, pues tiene más probabilidades de asumir el poder. Pero habría también allí una especie de similitud. Sí, cuando hay estos tipos de regímenes electorales de primera, segunda vuelta, las condiciones cambian. Fíjate aquí en el Perú, lo dije insistentemente, eran 18 candidatos y el único que no tenía antecedente penal era el señor Castillo. Dije, este es el señor que va a ganar. Y va a ganar en segunda vuelta contra Fujimori. Y se dio, y se dio, y se dio en el sentido reñido porque fueron céntimos, fueron décimas la diferencia, ni siquiera un punto, fueron décimas. Lo que sucedió en Colombia por no hacer las alianzas, terminó metiéndose petro. Y siendo favoritos, los otros terminaron perdiendo. Eso sucede en los sistemas electorales de segunda vuelta. Mauricio Macri, el mejor ejemplo reciente, era el presidente en funciones, ganó el balotaje con 7 millones y perdió con 10 millones de votos, porque el otro señor, Alberto Fernández, le sacó 12 millones, es decir, 2 millones de votos. Que por cierto, lo curioso es que en el balotaje, en el, perdón, en la paso, Alberto Fernández saca 12 millones y en la primera vuelta saca los mismos 12 millones. Es decir, que allí son 12 millones de votos duros, son lineales, son del kirchnerismo. Y ese es el miedo que se tiene de pasar a una segunda vuelta, porque vos sabés que cuando se está en el poder se manejan recursos y ya masa viene haciendo campañas sucias, regalando automóviles, regalando lavadoras, líneas de belleza, etcétera, etcétera. Vos sabés, comprando el voto allá en Argentina, que es parte de la política sucia que existe allá. Entonces, cambiarían los escenarios. Si no gana en primera vuelta, que yo no lo veo que gana en primera vuelta, en segunda vuelta se le pone muy chiquito, porque ¿para dónde irían los votos de Bullrich? Es la pregunta. ¿Qué representa 17, 18% la intención de votos? Sí, sería interesante. En todo caso, muchísimas gracias, Herbie. Pudiéramos titular esto, como decir, por primera vez en América Latina, y creo que en América, que yo sepa, gana un cisne negro. Por primera vez. No sé si el caso de Guatemala, cuando ganó el señor que era payaso, o el caso de... No recuerdo en este momento, pero sería la primera vez que un auténtico cisne negro, que viene incluso de ser más influencer que otra cosa, ganaría una elección sin ninguna experiencia gubernamental, y prácticamente sin ninguna experiencia política. Muchísimas gracias, Herbie. Seguiremos conversando este tema, de aquí a las elecciones. ¿Ibas a decir? Claro. Vamos a seguir en eso. Y yo te añadiré un poco el título, es el que era libertario, que después de 70 años, porque creo que la Constitución, fue un gobierno liberal. En América, la Constitución liberal. En Argentina, en Hawái, del resto de los países, puro socialismo, unos de borra, unos de guardarle, otros de más lo no da. Sería un caso del presidente, Cine Negro y Primer Libertario. Cine Negro y Primer Libertario. Bueno, así lo titularemos. Muchísimas gracias, Herbie. Muchísimas gracias a todos ustedes. Herbie Medina, politólogo, analista político, desde el Cono Sur. Ya están en verano, están entrando en el verano. Tienen 20 grados y se están quejando. Vayan para el Zulia para que sufran. Bueno, feliz tarde.